Hola, cerquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en Bozquello Vizna en el campamento avanzado para hacer maestra submarinista. Consiste en saltar desde la cascada más alta. Se puede llegar fácilmente desde el punto de ruta usando el conejo. No hace falta volar, ni nada de eso. Bueno, es más sencillo, al menos para mí. Ya que con esta cuenta, pues la verdad es que me falta la escama celeste, me falta todo lo que vuela y bueno. Una al final sobrevive con lo que puede, ¿no? Mira, si venimos por aquí con el conejo empezaremos a encontrar como un caminito, como si fuese un puzzle, ¿veis? De aquí hacia arriba por lo que es muy fácil subir. Seguimos por aquí Bien, de aquí creo que se puede Ah, no, mira, no. Sí, podemos seguir subiendo con el conejo Vale A ver si lo veo dónde está Ah, mira, ahí están Vale ¿Veis? Todo el mundo sabe dónde estamos No se me pierde nadie, ¿no? Venga, va, abajo Ah, que me fallé la pata A ver Con la niebla es que no he visto dónde caía Bien Pues nada Vamos a coger las gafas y es tan sencillo como tirarse para abajo No hay más Así que abajo Y ya lo tenemos Así que nada Sharkitos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego